Muy buenas noches a todos los chilenos y chilenas de los que están dentro del país y fuera del extranjero. Hoy quiero dirigirle una palabra al señor Evo Morales y para decirle que hasta cuándo va a seguir molestando a ese caballero con tanto de que quiere salir al mar. Él parece que no reconoce de que hace muchos años que se ha peleado ese terreno. Pero se ganó con suyo y sangre el territorio del norte de Chile. Y yo no sé qué le pasa a este caballero. ¿Qué tanto quieres tú salir al mar, weón? ¿Por qué no te conformas con la tía de que estás nomás? ¿Hasta cuándo vayas a fastidiar a Chile? ¿Con qué de hecho te vienes a creer? ¿Por qué no vayamos a estar al país vecino de Perú? Que ellos también pueden tener salida al mar. ¿Y por qué te quieren ir a desearnos a Chile? ¿Qué es lo que pretendes, indio? ¿Ya está bueno ya? ¿Saben la cosa de lo que pasa contigo? Que si tú vayas a querer salir al mar, vas a tener salida, pero vas a parar en la raja, weón. Porque ya está bueno de que estáis fastidiando, weón. Déjate molestar. Aquí, preocúpate de los problemas de tu país, weón. No te metas con nosotros, por favor. Porque si no, tiene una cosa, te vamos a dejarte la caga. Así que, déjate molestar, por favor, Evo Morales. Y si tú quieres salir al mar, van a pedirle a Perú. Pero no vengas nunca más a molestar a Chile. Es lo único que te pido. Se nota el grado de seguridad que tienes tú. Y es una cosa que así no va a llegar a ningún lado. Lo único que hay que hacer, la gente se va a cabrear de ti. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Pida Chile mierda. Pida Chile mierda.